Hace tiempo que venimos ya comentando entre varias personas, conocidas y amigas que compartimos diferentes espacios, nuestra preocupación por el panorama por lo que está sucediendo con las universidades a nivel nacional bueno, son temas que nos involucran a todos, ¿no? Es como la preocupación por nuestro patrimonio educativo entonces estábamos, patrimonio nacional, ¿no? de todos nosotros entonces hace tiempo que estábamos con esa preocupación y viendo y bueno, cuando se acercaba la fecha de la marcha federal empezamos a preguntarnos y acá no vamos a hacer nada y bueno, nos llegó esta información de Santa Rosa de Calamuchita a las 18 horas en el remanso y dijimos, bueno, pero otra vez nuestros pueblos es como esa sensación en nuestros pueblos también queremos que se vea que estamos preocupados que hay personas que estamos muy preocupadas y atentas a lo que está pasando y apoyando, defendiendo y apoyando esto que se está reclamando de que se vuelva a otorgar el presupuesto a las universidades entonces, bueno, fue la verdad que surgió de una conversación entre varias personas conocidas así entre yo corría un taller de escritura en la Biblioteca de los Reartes y ahí lo planteé como una inquietud y lo habíamos planteado en otros grupos también y bueno, surgió el entusiasmo por hacer algo para los que no podíamos ir a apoyar la marcha en Córdoba he sabido que ahora también movilizarnos hasta Córdoba es un presupuesto, es mucho dinero y bueno, no todos podemos por el horario también que es a las 11 de la mañana en Córdoba entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de generar algo y así fue una red de mensajes que se empezaron a armar totalmente autoconvocados es decir, si hacemos esto preguntábamos a alguien de Villa Ciudad Parque si hacemos esto, ¿ustedes se suman? sí, y así en Villa General Belgrano hasta que todos dijimos, bueno, sí ¿y qué hacemos? bueno, una caravana que una a los tres pueblos y después dijimos, bueno, ¿y en qué horario? fue otro debate hasta que surgió este horario de las 13 horas del mediodía como para que sea un horario visible y que también haya gente que pueda porque hay gente que por ahí a las 10, 11 de la mañana está ocupada o a las 6 de la tarde nos queríamos superponer con Santa Rosa de Cala Muchita para que el que quiera también pueda ir y así fue surgiendo la verdad que fue una cosa que a mí me pone muy contenta porque se notaban esas ganas como de apoyar de participar y de hacer algo amoroso como una cuestión de un abrazo pusimos como lema también amorosamente cuidamos nuestro patrimonio educativo exacto y bueno, esta movilización decíamos que se va a hacer en varios puntos y algunas pequeñas localidades pueblos en ciudades esta movilización, marcha y con la adhesión donde como bien hacías mención de vecinos autoconvocados pero también referentes partidarios políticos, gremios, artistas organizaciones sociales es decir, una gran convocatoria la que está prevista para mañana Sí, la verdad que es una cosa que bueno, porque me parece que es un tema que nos atraviesa a todos incluso más allá de lo que cada uno haya elegido como voto, ¿no es cierto? yo creo que es una situación es una cosa que es muy transversal y que todos sabemos más allá de o sea, más allá de lo que a cada uno le implique este tema en particular todas nuestras la mayoría de nuestras familias y muchas personas han sido atravesadas por lo que implica la posibilidad de estudiar en una universidad pública o si no somos nosotros seguramente alguna otra persona conocida sabemos lo que lo que significa para para todos nosotros lo que significa como país también, ¿no? es como un orgullo nacional y regional el sistema universitario que tenemos entonces me parece que la convocatoria es súper amplia hay muchísimas personas que están apoyando este reclamo y bueno, para contar un poco si querés cómo lo pensamos para mañana así en lo concreto por eso como queríamos abarcar los tres los tres pueblos decidimos que sea una caravana en vehículos pero eso no no implica que o sea, si alguien no tiene vehículo se puede acercar igual porque vamos va a haber lugar o sea, no podemos garantizar que va a haber lugar para todos pero es muy probable que haya lugares porque hay personas que van a ir con el auto no completo entonces estamos convocando a las 13 en la Plaza de la Confraternidad en Villa General Belgrano sobre la calle Champaquí para salir en breve o sea, en cuanto podamos organizarnos ya salimos atravesamos todo el pueblo y nos vamos desde la Rotonda del Setia hacia los Reartes también hay gente que por ahí sale de trabajar a medida en los Reartes entonces se suman los Reartes y después desde los Reartes seguimos haciendo el camino que hace el colectivo para simplificar hacia el arco de Villa Ciudad Parque lo sentimos o sea, hay quien está más involucrado porque trabaja en la universidad o porque estudia en la universidad o porque tiene la aspiración de estudiar en la universidad pero yo creo que de todas maneras estamos todos involucrados yo tengo un hijo universitario que también está con un nivel de incertidumbre terrible está viviendo en el sur en la Patagonia estudiando una carrera y todos estamos algunos estamos tocados directamente pero yo creo que más allá de si transitaste por la universidad o lo que sea igualmente es importante defenderlo porque es un bien de nuestra nación es una cosa que costó muchísimos años construir que ha llevado mucho trabajo que funciona que funciona bien que ha permitido el ascenso social a miles de familias en nuestro país ha cambiado muchas vidas la universidad pública entonces no podemos ser la generación como dicen los chicos dicen no seamos la generación que dejemos morir que dejemos morir en la universidad pública bueno nosotros que somos más grandes tenemos como el deber de apuntalar eso es un momento donde hay tantos frentes y tantas cosas que preocupan que a veces no se puede estar en todas partes entonces bueno también está bueno que tomemos la aposta esto los vecinos o las personas que tengamos las inquietudes más allá de que en qué organización participemos yo también quería hacer extensiva la convocatoria a personas que por ahí estén en el recorrido que vamos a hacer y que por ahí no se puedan sumar o porque están trabajando o porque no sé tienen que ir a buscar a sus chicos a la escuela o cualquier cosa que se sumen también si quieren al apoyo porque uno puede estar no sé en cualquier punto pero agitando una banderita o sea también puede sumar el apoyo o tocando la bocina ¿no? me parece que eso me parece que nos va a hacer bien a todos a mí me pasa que a veces entre estas cosas y con el nivel de gravedad e incertidumbre el solo hecho de sentir que estoy participando en el apoyo a un pedido o a un reclamo o a una causa que considero justa me parece que eso ya alivie un montón la desazona o la incertidumbre que podemos tener que nos va a hacer la desazona